Yo quiero decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo, porque lo ha conseguido Un palucho que le lleve en serenata, que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, que ese detalle es el que más la vuelve loca Al conca dure su amor no hay que esperarse, que ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, que eso me amó, que eso me encanta Que nunca cruce por su mente traicionarla, que ese detalle es el que más la vuelve loca